El siglo VII Whitby, Inglaterra, hoy en día una ciudad costera, sin embargo, la herencia espiritual de esta ciudad se remonta al siglo VII. En el año 656, la abadesa Hilda funda una abadía y en el año 663 se celebra aquí el sínodo de Whitby, entre los líderes de las iglesias celta y católica y en el que hubo una confrontación decisiva. Este sínodo establece las fechas para la Pascua que la iglesia guarda hasta el día de hoy y propicia el establecimiento de la religión romana en otros lugares de Inglaterra. En ese momento, en esta parte de Inglaterra, la iglesia celta era la fe dominante, gracias al trabajo de Aydan transmitido desde Iona. Estos hombres creían en la Biblia, guardaban el sábado como día santo y no reconocían la autoridad papal para gobernar en temas espirituales. Coleman fue el sucesor de Finan, Finan el sucesor de Aydan, quien fue el primero en trabajar aquí, en Inglaterra. Coleman sólo llevaba tres años de ministerio cuando se convocó el concilio de Whitby. Había algunas cosas en su contra. Primeramente, llevaba trabajando tan sólo tres años. En segundo lugar, su oponente Wilfried estaba bien entrenado en los argumentos papales y en tercer lugar, la esposa del rey era católica. El punto principal del debate era ¿cuándo establecer la fecha para la Pascua? Anteriormente al sínodo, Wilfried había pasado cuatro años en Roma, donde se había formado y quiso volver aquí, a Nortumbría, decidido a someter a la iglesia celta. Quería un debate abierto y el rey Oswi le concede un foro abierto. Por un lado tenemos a Coleman, los pastores escoceses y la abatesa Gilda, y del otro lado tenemos al rey, el príncipe, la reina y Wilfried. Y el debate comenzó. Coleman responde con habilidad los interrogantes sobre la Pascua. Pero Wilfried argumenta la autoridad de Pedro en el papado y finalmente logra convencer al rey con sus argumentos. El rey y el pueblo deciden conformarse a la pretendida superioridad de la Pascua papal. Con todo esto la iglesia inglesa se une con el papado y alteran las doctrinas originales. Poco después Coleman se va a la isla de Yona e Inglaterra se sumerge durante cuatro siglos en la oscuridad. Poco después los vikingos daneses arrasan Inglaterra trayendo con ellos un diluvio de paganismo. Aun así la iglesia celta se mantiene fuerte en Escocia, en Gales e Irlanda. Pero incluso en Inglaterra seguidores de la verdad resistirán durante siglos. Las semillas plantadas por Aidan, Coleman y Finan no mueren. Cuando John Wycliffe comienza su gran reavivamiento siglos más tarde, sus seguidores son considerados por algunos como aquellos que mantuvieron la doctrina de Aidan de generación en generación. Algo que aprendemos del sínodo de Whitby es que por más que la causa de Dios esté aparentemente perdida, debemos recordar que vivimos en medio de un gran conflicto. Se trata de la lucha entre la verdad y el mal, como los versos de la canción Una sola vez para todo hombre y toda nación. El texto dice, por más que la causa del mal prospere, aun así esta verdad por sí sola es fuerte. A veces en nuestra vida o en el trabajo, puede parecer que la obra de Dios está fragmentándose y parece que la causa de Dios está sufriendo. Necesitamos recordar que estamos viviendo dentro de un gran conflicto. Hay una lucha entre la verdad y el error, entre lo correcto y lo erróneo, entre Dios y Satanás. Si permanecemos en Cristo, si nos unimos a Dios, podemos estar siempre seguros que acabaremos en el lado ganador, aunque enfrentemos aparentes derrotas a lo largo del camino. No. 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 Gracias por ver el video.